La Universidad Deportiva Universitaria prepara su revancha en Santiago de Chile. La ventaja es de los locales. Los albos están conscientes e intentarán revertir incluso el favoritismo de los chilenos. Como siempre, no solamente estamos contentos, sino estamos deseosos de poder jugarla. Y bueno, partido mediante veremos si la podemos ganar nuevamente. El equipo cuenta con la experiencia necesaria para afrontar este tipo de partidos. A diferencia del conjunto chileno, que es la primera vez que se encuentra en esta situación. Tenemos en eso creo que una ventaja, porque es un equipo que está acostumbrado en los últimos años a jugar esta clase de finales, esta clase de compromisos. Y en el fútbol depende cómo uno despierte, con qué pie despierte. Si uno despierta con el pie derecho y con eso puede revertir cualquier situación. Liga busca la hazaña, tiene que conseguirla. Representará su quinta estrella dorada, Robin Novoa, Ecoavis.